Sí, como vos sabes, la situación hoy no ha variado mucho en cuanto a la imposibilidad, por ejemplo, de la asistencia directa de nosotros como en la salita del CEPCI, con la presencia de los voluntarios. Eso todavía no, por supuesto que no lo podemos hacer aún hoy. Aparte porque el tema es que justamente los voluntarios suelen ser chicos jóvenes y que, bueno, todavía no hemos entrado, no están vacunados y, bueno, con ese cerco protector de la vacuna es imposible asumir un riesgo tan importante, ¿no? Pero por otro lado, bueno, nuestra asistencia a los niños y a la familia ha seguido siendo siempre muy activo, haciendo llegar a la sala de hemato-oncología del CEPCI todos los recaudos, todos los requerimientos que nos hacen desde ahí, con asistencia a los compañeros, con donaciones de sábanas, hoaxas, bueno, nuestras tradicionales mochilas con los insumos necesarios para que cada uno de los niños lleguen a internación con lo necesario. Bueno, por supuesto que siempre con nuestras campañas de recepción de donaciones de ropa, insumos de higiene personal, de higiene para el hogar. Así que, bueno, no, siempre manteniéndonos activos y desde, a pesar de las limitaciones, tratando de cubrir las necesidades de nuestros niños y adolescentes con cáncer. El tema de la presencia de los voluntarios con los talleres en la salita tiene un impacto emocional muy importante y positivo, por supuesto, no solo en el niño enfermo, sino también en su entorno familiar que acompaña al niño. Y vamos a ir un poquito más allá. También los médicos y, bueno, el personal médico y de enfermería, etcétera, del servicio, todos notan nuestra ausencia. La verdad que recibimos los mensajitos de los ticos, que extrañan mucho el trabajo directo con los voluntarios día a día. A pesar de eso, como te decía, nosotros mandamos nuestros talleres para que los chicos tengan sus talleres todos los días, ¿no? Eso, olvídate que están y siguen estando. Pero, bueno, ya no están los chicos haciéndolos jugar y haciéndolos trabajar personalmente, sino que, bueno, se tiene que encargar ahí en ese caso algún personal médico o de enfermería o, bueno, los mismos papás que trabajan con los chicos, ¿no? ¡Gracias!